Tomás, mi loco celoso ¿Cómo quieres que no seas celoso? Si ya te perdoné como tres infidelidades Ay, no, José Si me perdonaste de verdad, no me la echarías en cara Se aprovechan de mi nobleza ¿Cuál es su experiencia? Barman, 5 años Ver el puesto de mercado Char Decresi, decresi Literal Literal es un adjetivo empleado para referirse a aquella interpretación que se hace de un texto Y que es fiel o se apega Ya he hecho lo en mierda Me encanta que esta juventud usa mucho la palabra literal Especialmente para lo que no es literal He oído a chavitos decir cosas como Literal, me mata esa canción Güey, y no Siguen vivos Literal, es también pendejo Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Te amo, gorda No sean así Pónganle nombre Emocionaron a todos Chale, ya la cagué, vea El men que aprendió a controlar el lag Y jugar con ella Si cuando salgamos de viaje no iremos así Entonces no quiero nada El amor, el amor No deja de ser El amor Ay, el amor Te gusta perrear Pero no tienes ningún perro En fin, la hipocresía Maldición Mientras tú juegas Free Fire Otro hace reír a tu novia ¿Cuál novia? ¿Tú no eres competencia para Yoshi? Los jóvenes son el futuro de la patria 2320 Pez durmiendo Entonces, ¿de qué se trata? ¿Somos sus tontos o no? Sí No, señores No Uy Uy ¿Qué pedo? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Una hora en la fila? ¿No depositar? Chao Desperdicio de la vida Chao Chemsito Chao No me la creo Cualquiera puede cocinar Pero solo el valiente Es el que va a ganar Y en otras noticias bien noticiosas Para que lo veas con tu amante Niño le pone cubrebocas a su perro Para ir juntos a la tienda Y se hace viral Uy 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 Que chico tan varonil Ha de estar muy buena La otra conversación Me va de ver que se va todo No voy a llorar No voy a llorar Naruto vs Peggy Pelea completa Me juzgan sin siquiera conocerme Mmm Que rico Sabroso Sabrosísimo Sab What What Chicos Chicos Que no sea lo que estoy pensando Chicos No Aléjate Malos pensamientos Run 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 ¿Qué? What Get A What ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? Chicos ¿Qué estoy viendo? Explica Explícame Mamá Ya me voy a la chamba Ay que bueno mijo Eres bien chambiador Bar la chamba Aprovecha el buja Aprovecha el buja ¿Tu barrio es peligroso? Bueno Así que digamos peligroso Peligroso ¿Qué pedo? Ay este barrio Si me parece peligroso Joven 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 Ayúdeme por favor Se me ha perdido el bastón Joven Joven Mis compañeros Y yo Tratado de convencer al profesor De que su micrófono Está apagado Y tiene que apretar Al Más F4 Para encenderlo Es lo último en bromas El profesor de informática No recites la gran magia Ante mi Broja Estuve ahí Cuando Escrita Uy ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? ¿Qué? Radical El hombre araña El hombre araña Al mal ataque ¿Qué te pasó hombre araña? Insensatos Alteraron el orden natural De las cosas Oye wey ¿El pollo engorda? Si le das de comer mucho Si Me refiero Si el pollo A mi ¿Cómo te va a dar de comer un pollo? No seas pendejo Mientras tanto En la transmisión en vivo 6.989 Mi papá durmiendo Mi papá durmiendo No te estés burlando cabrón ¿Quieres salvar tu relación? Sí Sí ¿Y no sabes qué hacer? Eso soy yo Nosotros tampoco Vendemos material de ferretería Excelente y precios Ay que mamón Algún día se te va a ofrecer wey Que mamón Cuando por fin encuentras A tu hombre perfecto Y por pura casualidad Es un anciano multimillonario Con problemas cardíacos Encuentro esto misterioso Muy misterioso Cuando estornudas a las 3 a.m Y tu peluche dice salud Ya Ala Corre Corre No Así no se hace chicos Así no se hace Está mal hecho Está mal Está mal ¿Está mal? Así se hace Los verdaderos hombres Es hermosa Amor Teje Te amo mucho amor Yo te amo Yo te amo Elizabeth Te amo Te amo Elizabeth Cuando después de la cuarentena Sales a la calle Y unos niños jugando a fútbol Gritan Aguante Dejen que pase la go- Tus palabras me cortan profundamente Más que cualquier navaja Cuando eres fría Y un vato dice que va a enamorarte No me digas Tú y cuántos más Cuando tu compita No le quiere poner salsa a sus tacos Me has faltado el respeto a mí A mis enseñanzas Y a mi cultura entera Lo siento Yo Ya no eres bienvenido Como mi pupilo Mi esposa Compraste otro videojuego ¿Verdad? Ya valió Madre Oye No, no, no A ver A Me la gané en una rifa B Estaba D Estaba a muy buen precio C Fue un Fue un accidente D Mi amor Pero que linda estás De ley Es la D La D Algunos centímetros más tarde Mi novio Está súper emocionado Porque tiene un espectador En su primer stream Soy yo Oh my god También quiero vivir Ese hermoso sueño Don Poole Ser taxista No es tan sexy Como crees Ey, ocho ¿Qué? What? Octaviano, tía Me llamo Octaviano Suegra Oye, hija ¿A qué hora se fue tu novio anoche? Yo Buenos días, suegra ¿Qué hay de desayunar? Es un demente Mientras tanto En los padrinos mágicos ¿Saben por qué? Porque se llaman Cosmo y Wanda Y ellos son Mis padrinos mágicos Facebook de antes Publiquen lo que quieran Facebook de ahora Dijo menso Bloqueado cinco meses Se acaba la cuarentena La piba Que ilusionó a diez pibes Gracias Vuelvan pronto Mil besitos Con placer Mil besos Mil besos Mil besos Mil besitos No entiendo por qué rechazaron mi proyecto Malardo No, no Malardo Malardo No Maliadazo Maliadísimo Maliadísimo Pasado de ver ¿Qué estás pensando? Pensaste mal 30 30 días 30 días de bloqueo Para que aprendas a pensar correctamente Maldita sea 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 Maldita sea